Sopa El reverendo Parro Corona La Barrera anunció la conformación de una comisión oficial en la parroquia, la cual coordinará diversas actividades navideñas con las juntas vecinales de Cartabio. El concurso de nacimiento se realizará el 21 de diciembre en el cual las familias y vecinos de Cartabio podrán participar. En los próximos días se entregarán las bases del concurso a las distintas juntas vecinales y se espera recibir las confirmaciones de participación antes del 1 de diciembre. Con los coordinadores de todos los grupos de la parroquia de conformar una comisión que el lunes ya se ha oficializado en la parroquia, esta comisión para la Navidad. Precisamente ayer nos hemos reunido con la comisión para ver las actividades que vamos a realizar. Primero con las juntas vecinales, oficiar a todas las juntas vecinales de Cartabio para que tener un concurso de nacimientos. El día sábado 21 de diciembre sería ya el jurado estaría pasando, pero nosotros en estos días vamos a oficiar a todas las juntas vecinales con las bases y que el 1 de diciembre nos deben responder quienes van a participar y así saber buscar el jurado. Lo que queremos es que los barrios incentivar este espíritu navideño. Además, Calle Real será el escenario del concurso de fachada de luces y colores. La competencia se dividirá en 7 cuadras, donde se premiará la mejor decoración en cada una de ellas, buscando que los vecinos se embellezcan sus hogares y llenen las calles de espíritu navideño. Después en la Calle Real tenemos otro concurso que es de fachadas de luces y colores. Estamos dividiendo en 7 cuadras toda la Calle Real y vamos a premiar en cada cuadra a la mejor fachada. Serían 7 premios a la mejor fachada que tenga luces y lo que queremos es que la calle principal de Cartabio esté también iluminada con este espíritu navideño y el nacimiento que normalmente lo hacemos en el atrio de la parroquia. Vamos a hacer un nacimiento grande en la Plaza La Concordia, que es el nacimiento que va a ser la parroquia. Estamos también, nos ha hablado de pedirle apoyo a la municipalidad para que la municipalidad ilumine los árboles de la Concordia. Nosotros hacemos el nacimiento y la municipalidad pueda adornar todos los árboles que tenemos en la Concordia. Vamos a oficiar esto a la municipalidad y a esperar su respuesta. ¿No se consideraron este año las empresas que normalmente estaban adornando los árboles de esta plaza principal de Cartabio? No, porque el año pasado reunimos 17 instituciones y de las cuales solamente 4 o 5 pusieron su... y los puntos de luz no se pudieron hacer, entonces hemos pensado que mejor las instituciones se unan o en los barrios en donde están o también en las fachadas, que hay muchas de ellas que están en la calle Real, que iluminen su fachada. Y la Concordia, pues el nacimiento que hará la parroquia y que la municipalidad ilumine los árboles. El día del nacimiento que vamos a aprender en la Concordia, que sería el mismo sábado, el sábado 21, queremos invitar a las instituciones educativas también, como el año pasado, que se unan con Villancicos. Y estamos viendo traer algún coro especial con Villancicos para ese día. Con estas iniciativas, la parroquia busca unir a la comunidad y promover el espíritu navideño. Se espera que tanto el concurso de nacimientos como el de fachadas atraigan una amplia participación y llenen de alegría y color las festividades de fin de año. ¡Alegría, alegría, 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 alegría es la de la noche! ¿Quién nace el niño?